Vamos a arrancar con el América, que anoche perdió frente a la Olimpia de Honduras por la Liga de Campeones de CONCACAF, pero avanzó a la siguiente ronda. Dice Guillermo Ochoa, el capitán de la América, contra Cruz Azul. Son partidos importantes, mucha historia, mucha tradición, pero al final es un partido más. Ay, Guillermo Ochoa, ¿por qué a veces no me convence cuando habla como capitán de la América? Pero bueno, está bien. Te pregunto, ¿Lalo Olimpia le enseñó el camino a Cruz Azul? No, no le enseñó, no, para nada, o sea, ¿qué? Con antifutbol, espérame, Olimpia es un equipo, discúlpenme, limitado, de eso no hay duda. No podían hacer otra cosa más que hacerle al antifutbol. Cruz Azul, 12 victorias consecutivas, no necesita de artimañas y eso, con fútbol. Jugando a este bonito fútbol, a este lindo deporte, le puede y creo le va a ganar a la América este fin de semana. No con antifutbol, no. No, mira, nadie está hablando de antifutbol. A ver, para empezar, porque ya alguien... No fue antifutbol. No estoy hablando de antifutbol, estoy hablando de un tema que sí, los hondureños puede que hayan sido... No los hondureños, porque es un club de fútbol hondureño. Sí, el club, el club. Incluso el jugador que lastimó a Chucho López fue un jugador colombiano que juega en ese club hondureño. Pero lo que yo voy es, Lalo, a que ayer me parece que a la América le faltó carácter, le faltó personalidad, le faltó determinación. Se achicó, se achicó. Y tú no puedes achicarte en un partido internacional donde no había gente en las tribunas, donde tampoco es un clásico muy especial como lo es el partido ante Cruz Azul. Aquel partido con el Olimpia no significa nada. El partido estaba... El marcador lo tenía cómodo, no cómodo, pero lo tenía la América con ventaja de lo que había sacado en Tegucigalpa. Pero lo que voy, Lalo, le faltó personalidad a la América. Y eso, pues ya es una pista de cómo se le puede hacer daño. Sí, en eso tienes razón, de que le faltó personalidad. Y ¿sabes qué? Si me pega, yo también te tengo que contestar. Algún jugador, ¿sí? No los talentosos, alguno, no sé quién, era el que debió haber sido el Sergio Ramos. Ah, le pegaste a mi compañero, pum, voy y salgo a defenderlo. En eso estoy de acuerdo. Pero Cruz Azul no necesita, no necesita de ese tipo de, para mí, artimañas de antifútbol. Porque una cosa es ser agresivo y otra cosa es ser sucio. Y por eso pasemos a este tema, ¿sí? Debe cuidar la CONCACAF a los equipos mexicanos. Y también, yo voy un poco más, de suspender a Henry Bejarano, al árbitro costarricense. No puede arbitrar de nuevo. Tiene razón Ochoa en este sentido. Ah, ya, ya, si quieren métalo a la cárcel, llegando a San José, que lo esposen, por favor. A ver, por Dios. Ve esas imágenes, ve esas fotos, ve eso, eso es antifútbol. No, no, las fotos no dicen nada, Lalo, las fotos, nunca, no dicen nada. La gravedad de una jugada de fútbol y de ningún deporte por las fotografías, ¿eh? Espérame, espérame. Las fotografías no dicen nada. Eso no pasa en el fútbol americano, no pasa en el rugby, eso no pasa en ningún lado. No pasa en el fútbol americano, por favor, Lalo, por favor. No, 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 espérame. El fútbol americano en el rugby es ser fuerte, ser violento, pero no sucio. Eso es arteros. Yo creo que, a ver, yo creo, yo creo, no, no, tampoco, tampoco exageremos. Ahora resulta que como perdió la América y perdió en el Azteca, pues son criminales los que metieron la pierna. No, no es eso. Yo creo que el equipo hondureño, el equipo hondureño jugó al filo. Deben de cuidar a lo mejor. El equipo hondureño, el club hondureño jugó al filo del reglamento. Y no había quien le dijera, sabes quién, tienes que medirte para no superar ese reglamento. El árbitro no existía, estoy de acuerdo contigo. No impuso el reglamento, porque si saca tarjetas más temprano, a lo mejor controla un poco la situación con respecto al ímpetu de la Olimpia. Pero lo demás es culpa de la América. No saberse adaptar a las condiciones de un partido. Culpa de la América. Claro que es culpa de la América. Yo entiendo lo que dijiste en el tema anterior. Que no se justifique, Lalo, que no te engañen. Le faltó a la América defenderse, que alguien saliera a decir, ah, me pegas, te pego. De acuerdo, mira, Lalo, lo vimos. Te pasaste, me voy a pasar. Lo vimos ayer en Anfield, en Liverpool, a los minutos, comenzando el partido, una jugada muy fuerte sobre Benzema. Ah, ¿de qué jugador fue? Pero espera, pero esa no fue tan fuerte. Esa fue al filo de, dice, ok, lo de ayer hubo cuatro. Bueno. Está bien, pero a lo que voy es que enseguida el que se encargó de poner calma fue Casemiro, el jugador que sabe pegar en el Madrid, puso la pierna otra vez y dijo, a ver, señores, equilibrio. No vamos por ese camino, no vamos a golpearnos. Claro, claro. Vamos a jugar a fútbol, tranquilos. Ayer no hubo nadie en la América que lo hiciera, nadie. ¿Dónde estaba, dónde está, cómo se llama, Capitán Furia? Ahí faltó ese número cuatro. Pero estaba en el campo Aguilera, jugadores con, bueno, Guillermo Ochoa no es de ese estilo, Bruno Valdés, jugadores que la América tiene de gran capacidad, de gran experiencia, sobre todo jugadores sudamericanos. No nada más es de experiencia. Aquí era lo que tú dijiste, le pegaron a mi jugador, yo voy, lo defiendo. Lo que hace Sergio Ramos, o sea, el pegate, voy, te ubico, hay que ubicar a los, en esos y acuerdos, pero eso fue antifútbol. Bueno, está bien, está bien, fue antifútbol lo que quieran, pero también fue un aztecaso. A mí los aztecasos no me gustan cuando se trata de la selección, pero cuando son de la América, pues, bienvenido sean. A ver, ¿de qué tamaño es el fracaso del León? ¿De qué tamaño es el fracaso del León Lalo que perdió eliminado frente al equipo del Toronto en Orlando? Se puede ganar o se puede perder, yo estoy de acuerdo, pero a ver, espérenme, la MLS su temporada todavía no inicia, esa es una, dos, Altidore no estaba, Navinga no estaba, Pozuelo no estaba, eran chavitos, eran niños los que tenía Toronto y el otro punto es, no estaban jugando en su casa, estaban jugando en Orlando, por Dios, y León, que ya tenía un par de juegos mostrando un muy buen fútbol, el campeón del fútbol mexicano y eliminado, es enorme el fracaso este, enorme. Sí, totalmente de acuerdo, además el León yo creo que perdió la brújula desde el partido de ida, donde no pudo resolver absolutamente nada a su favor, y ayer en Orlando, pues por momentos, gran parte del partido tampoco apareció ese León que juega bien al fútbol, que es determinante, que va a profundidad, no aparece el Chapo Montes tanto, algunos jugadores en bajo nivel, por ejemplo, Gigliotti no es la solución para centro delantero del equipo de León, hasta el portero, generalmente seguro Rodolfo Cota se equivoca en la salida del segundo gol, no sale con la interesa que es necesaria, como que tiene miedo a ir al choque con el delantero del Toronto, y bueno al final es un fracaso, un fracaso con toda la extensión de la palabra. Y es el campeón del fútbol mexicano, el equipo que venía, insisto, no tuvo un buen arranque León, pero parecía que empezaba a jugar mejor, a encontrarse, pero lleva dos años siendo el mejor equipo del fútbol y haber perdido, además con Toronto, que todavía no está en ritmo, todavía no empieza el torneo. Anoche, los que hemos ponderado el fútbol de León, que es un fútbol propositivo, abierto, espectacular, el equipo que juega bajo una idea y mejor lo hace en los últimos años en el fútbol mexicano. Anoche quedamos desnudos, porque nos decían, no que estaba jugando mejor incluso que América y que Cruz Azul. Cruz Azul. La verdad es que León volvió a mostrar que es un, tiene un carácter irregular y eso lo descalifica para poder repetir como campeón en el fútbol mexicano. O tal vez, tal vez, sí, yo creo que tal, ¿sabes qué? Puede ser, se han de ver confiado, creo yo. O sea, porque no es posible que les haya pasado eso. Contra niños, un equipo que todavía se supone no está en ritmo, y haber perdido así. ¿Sí?